oye como que dice guagua mira agarra y brutal el movimiento paralelo y el cúrate un chin con el loco wey cero divareo, cero divareo ni un chin ni nin ay santo dios mio que asicales que yo tengo con lo que tengo en los pies hasta sin poloche la prendo yo sé que hay gente maquinando ni que uno está vendiendo tú estás loco yo la hice para dejar de surrear lengua y santo dios mio que asicales cualquiera tiene cuanto pero el respeto que vale tengo un cuero en el dien que no se ni a guardar le tengo el sonido y la feria y los dos pasos ni iguales la humildad me salimos cuando estoy bebiendo yo soy de verdad yo no se está fingiendo por reality for life como dice Nengo tienes menor tito que yo la estoy poniendo ay santo dios mio que asicales que yo tengo con lo que tengo en los pies hasta sin poloche la prendo yo sé que hay gente maquinando de que uno está vendiendo tú estás loco yo la hice para dejar de surrear lengua y santo dios mio que asicales cualquiera tiene cuanto pero el respeto que vale tengo un cuero en el dien que no se ni a guardar le tengo el sonido y la feria y los dos pasos ni iguales la humildad me salimos cuando estoy bebiendo yo soy de verdad yo no se está fingiendo es reality for life como dice Nengo que de penaltito que yo la estoy poniendo ahhh ay santo dios mio que asicales ay santo dios mio que asicales ay santo dios mio que asicales yo sé que hay gente maquinando dice que uno está vendiendo tú estás loco yo la hice yo la hice para dejar de surrear lengua y santo dios mio que asicales cualquiera tiene cuarto todo el respeto que vale tengo cuero en el dien que no se ni a guardar le tengo el sonido y la feria y los dos pasos ni iguales la humildad me salimos cuando estoy bebiendo yo soy de verdad yo no se está fingiendo es reality for life como dice Nengo que de penaltito que yo la estoy poniendo ahhh ay santo dios mio que asicale ay santo dios mio que asicales si ensicales ay santo dios mio que asicales Dejána huele a mí, me la 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 dejá Gracias.